Hola que tal mis amigos, una vez más su amigo y compañero y compadre Cactus Jack en otro video para la sección de tecnología. En esta ocasión, así como se ve, un Lanix con Windows Phone traemos, el nuevo y queridísimo Lanix W250. Este es un nuevo dispositivo por parte de Lanix que ya va a incluir lo que es el sistema Windows Phone. Primero que nada, yo creo que aquí hay que aplaudirle a Lanix que se atreva a sacar un equipo con Windows Phone. Y no es porque Windows Phone sea malo, de hecho yo reconozco que Windows Phone tiene unas características increíbles lo que es su sistema operativo. Pero más que nada por decir, bueno, tengo Android, ¿sabes qué? También voy a abarcar la parte de los usuarios o los que quieran tener un Windows Phone, pero conmigo, que se vengan conmigo, con Lanix. Entonces, pues esto, la verdad yo creo que hay que aplaudirle mucho a Lanix porque está súper bien que quieran explorar este sistema operativo o competir. Porque realmente muy pocos dispositivos en el mercado te llegan a trabajar lo que es Windows Phone. Por lo usual siempre vamos a ver los Microsoft, algunos HTC, algunos por ahí Samsung o hasta Blue, algunos dispositivos ahí con Windows Phone. Entonces me parece muy bien que Lanix quiera meterse aquí a la batalla de los Windows Phone con este querido dispositivo. Que la verdad sus funciones que va a traer van a ser bastante buenas. Y con Windows Phone, pues recordemos que casi son todos iguales, pero aquí va a tener algunas variantes. Entonces vamos a checarlas cuáles van a ser esas variantes. Primero que nada, el sistema que te va a traer va a ser Windows Phone 8.1. Segundo, tu cámara va a ser de 5 megapíxeles con flash y una cámara frontal de 1.3. Memoria interna de 8 GB con una RAM de 1 GB. Aquí la memoria, la verdad es que recordemos que con Windows Phone tú le pones tu tarjeta de memoria y la misma memoria. Si tú colocas una memoria de 32 GB, todas tus aplicaciones las puedes guardar ahí sin ningún problema. Una ventaja que te tiene a diferencia de Android. Entonces si tú configuras con tu tarjeta micro SD que todas las aplicaciones se te guarden en la tarjeta micro SD, yo creo que estás del otro lado. Al contrario vas a tener muchísimas, muchísimas, muchísisísimas aplicaciones. Eso es lo que me gusta de Windows Phone y se lo reconozco ya que con Android pues tenemos que hacer root para luego pasar a las aplicaciones y tenemos que arriesgar a varios movimientos que luego son bastante complicados. Lo que es el procesador Snapdragon, bien importante. Este equipo va a tenerte tu procesador de cuatro núcleos con un Snapdragon. Para los más conocedores de Snapdragon es bastante chulo, muy bueno. Para los que no son muy conocedores de este tema de los procesadores, esto quiere decir que básicamente te va a garantizar mayor potencia, mejores gráficos y mayor rendimiento en lo que es la batería. Aquí algo que se me hace extraño y no sé si sea muy honestidad por parte de Lanix, es que este equipo nada más te va a poder soportar 32 GB. A diferencia de los Microsoft que son 128 GB. Y digo, te va a trabajar también un procesador de Snapdragon, pero sinceramente desconozco a qué se deba esto. Pero yo creo que con 32 GB está súper bien. Yo en lo personal, yo para mi uso, tengo una memoria de 16 GB y no la lleno. De hecho, a excepción de que cuando grabo videos es cuando se llena la memoria. Mientras, no la lleno. Eso es lo curioso, pero cada persona obviamente va a ser diferente. La pantalla va a ser de 4 pulgadas, una IPS, esto quiere decir que va a ser una pantalla bastante bonita, muy nítida y que se va a ver bastante, bastante chula. Bien, vamos a checarlo. Ya la abrimos para ver qué va a contener este querido dispositivo. Y chon, 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 chon. Su diseño me recuerda un poquito a los Microsoft. Bueno, hablo de los Microsoft como fabricante. La cámara de 5 megapíxeles con flash. La tapita, muy bonita, brillosa, con un material bastante agradable. Un poquito grueso, no muy delgado, pero bueno, cada persona lo puede ver de diferente manera. Bot un volumen, abajo, arriba, todo. Bot un power. Y lo que es su bocina. Entrada universal de 3.5, micro USB. Ahorita lo vamos a explorar. A explorar. Como platicamos, es el Danix W250. Manos libres. Son un poquito grandes. No son el clásico de chuponcito. Un poquito más grande. El cable USB, el clásico. El cargador. Y lo que va a ser la batería. Que la vamos a analizar. De cuántos miliamperios va a ser. Que nada menos que 1500 miliamperios. Para 4 pulgadas me parece bien. Y luego Windows Phone no te llega a ocupar tanta batería. Entonces, más el procesador Snapdragon. Creo, creo, la verdad. Quiero pensar que tu batería te va a durar bastante bien. Y manuales. Y publicidad de tercero. Bien. En aquí el queridísimo Lanix W250. Perdón. Como podemos primero observar, los botones de aquí abajito encienden. Eso, bueno, a algunas personas les llega a gustar mucho. La verdad es que eso está muy bien. Segundo, vamos a verificar cómo hacer una captura de pantalla. Botón Power más volumen abajo. No la tomó. A ver, botón Power más volumen arriba. Ahí está. Entonces, perdón, había olvidado. Para la captura de pantalla es botón Power más volumen arriba. En un equipo de Windows Phone 8.1. Como podemos ver, la pantalla me parece que se ve muy nítida. Se ve muy bonita. Se ven los colores bastante claritos. Se ven muy chulos. No creo que se ven mal. La verdad, me gusta. Me gusta cómo se ven. Aquí podemos apreciar. De hecho, por ahí hay un canal que se los recomiendo mucho. Y, bueno, el otro día lo vi. Y, digo, no. Ni siquiera los conozco a los compas. Pero es Windows Phone Tutoriales. Son unos tres chicos. Por ahí los llegué a ver. Y, digo, si tú quieres animarte por un Windows Phone. Ahí te enseñan a hacer muchísimas, muchísimas cosas con el sistema de Windows Phone. Entonces, te recomiendo que te pases por ese canal. Porque el otro día lo vi. Y, la verdad, sí hacen tutoriales muy fáciles de entender y sencillos. Entonces, es una humilde recomendación. Digo, no los conozco. Pero, más que nada, si tú eres de los que les gusta Windows Phone y quieren sacarle el máximo provecho. Ahí podrás ser la manera mejorcita para conseguir todo este tipo de aplicaciones y juegos. Como podemos ver, el equipo es rápido. De hecho, Windows Phone es la ventaja de que es una plataforma muy fácil, muy cómoda. Clásico, inicio y temas. Podemos cambiarlo de colores. Por un lado claro. A lo mejor un amarillo. Y se verá así. ¿Sale? Esa es la ventaja. Recordemos que también podemos poner lo que es la... Se me va el nombre. Una foto o una imagen en el fondo de pantalla. En la pantalla de bloqueo. Cuentas de correo. El equipo es 3G. Muy importante. No es 4G. Por si tú buscas que sea 4G. No lo es. Ahora, vamos a verificar cuántos nos dejaron disponibles para nosotros. Se supone que el equipo es de 8 GB. Y nos dejan 5 GB disponibles para nosotros para aplicaciones. Aquí hay que darle una enorme palomita a Lanix. Porque realmente nos deja bastante, bastante memoria. 5 GB se me hace muy, muy chulo. Está perfectísimo. Pero de igual manera, recordemos que con Windows Phone te colocas tu tarjeta de memoria. Aquí nada más seleccionas lo que es la tarjeta de memoria. Que se almacenan allí las aplicaciones. Y sin ningún problema podrás aumentar tu capacidad de memoria. Aunque sigo, como decirles. No sé por qué este equipo solamente soporta 32. Pensé que todos los Microsoft o todos los equipos con Windows Phone iban a soportar hasta 128. Pero desconozco. A lo mejor puede ser algo de honestidad por parte de Lanix. Para que no se aliente tu equipo. Y todo eso con la de 64 o 128. Pero también se me hace mucha memoria. Pero el gusto se rompe en géneros. Como siempre lo platicamos. Bien importante. Por el momento este equipo, si se le oye una pregunta. No va a trabajar con Cortana. Hasta donde yo sé. Porque tal vez a futuro si llega a caer una actualización para este equipo. O algún equipo de Windows Phone. Pues ya trabajé con Cortana. Pero este modelo no va a tener a Cortana. ¿Sale? Para que no vaya a haber por ahí malos entendidos. Y problemas. De que, pues bueno. Oye, ¿por qué no tiene el Cortana? Que de hecho ya me parece que en España ya es muy popular. Aquí en México o en Latinoamérica. Pues por el momento creo que no lo tenemos. Más que aquellos que ya lo hayan actualizado. Me pueden corregir sin ningún problema. La interfaz es muy limpia. A excepción de algunas aplicaciones por parte de la compañía. Pero digo, la verdad es que no se me hacen así como que muy pesadas. De hecho esta aplicación por parte de Telcel. Que es la compañía con la que está. Me parece muy buena. ¿Por qué? Porque si tú contratas un paquete de datos o así. Podrás checar cuánto llevas consumido, etc. Y te puede ayudar a ahorrar bastante dinero. De las pocas aplicaciones que realmente valen la pena. La barra de notificaciones. Se sigue conservando prácticamente igual. No hay mucha diferencia. Y bueno. Llega el momento. Que la verdad muchos esperamos. Y que nos gusta ver en los videos de tecnología y todo eso. Y es lo que es la querida camarita. Llega la aquí. 5 megapíxeles. Que se va a ver. Un poquito oscura. Sinceramente. Un poquito. No me convenció mucho. Porque se ve un poquito oscura. Hay cámaras de otro. Y que se ven mejorcitas. Video. Vamos a tomar un video rápido. Solamente quiero ver que tal lo enfoca. Y se ve. Aquí. Como podemos ver. Si falla un poquito en captar las letras pequeñas. A mi en la persona me gusta que se vean las letras pequeñitas. Porque se me va a entender que la cámara capta bien lo que son los detalles. Pero pues igual es una. Solamente una. Un gusto que yo tengo. A ver. Déjenme ver. Bueno. Ahorita nos vamos a galería. Una foto. Cámara de 5. Aquí podemos ver. Ahí si capta bien. No le veo ningún problema. Vamos a ver la cámara frontal. Y ahorita ponemos lo que es el. Retrato. Ah bueno. Perdón. Esas son las configuraciones. Auto. Perfecto. Este. Nos permite. Usar las aplicaciones de edición. Bien. Nos regresamos. Y la cámara frontal. 1.3. Común y corriente. La verdad. Bueno. Es de 1.3 megapíxeles. No nos podemos poner. Pues. Eh. Exigentes. Con lo que es. La cámara. Porque al fin de cuentas. Es un equipo pues. Entre comillas. Sencillito. Y me parece que también. Sería muy exagerado. En nuestra parte. Si. A una cámara de 1.3 megapíxeles. Pues le exigiéramos. Que se viera así como que. Uy. No manches. Se ve. Wow. Increíble. O sea. Tampoco. Sería el caso. Verle algo así negativo. Vamos a reproducir el video. Para ver que tal se ve. Más o menos. Me parece que la cámara así. No me convenció. Sinceramente. Bueno. En fin. Conclusiones. Y. Bueno. Sí. Conclusiones de su buen compadre. Cactus Jack. Primero que nada. El equipo me gustó la pantalla. Está muy bonito. Me gusta que. Lanix. Quiera probar con Windows Phone. Está también bastante genial. Digo. También. Eh. Para que mejore. Lo que es Windows Phone. Porque si todo es un monopolio. A base de puro Microsoft. Pues digo. Realmente no hay mucha variedad. En los equipos. Luego hay. Pocos equipos. En mi humilde opinión. Simplemente me gusta. Ver otros fabricantes. Que quieren entrar con Windows Phone. Y eso es bastante bueno. Y a lo mejor. Hay personas que realmente. Les gusta mucho Windows Phone. A mí. La persona me gusta más Android. Pero. A pesar de todo. Reconozco que luego. Windows Phone. Tiene características y funciones. Que estarían genial. Tenerlas en Android. Pero que no las tenemos. Para los usuarios de Android. Entonces. Pues. Este puede ser tu dispositivo. Eh. Que te puede permitir hacer todo lo que tú quieras. Con Windows Phone. Claro. Eh. Clásico. Con este vas a poder. Eh. Tener lo que es el Word. Excel. PowerPoint. Todo este tipo de funciones. El Office. El OneDrive. OneNote. Con OneDrive. Dependiendo de tu cuenta de correo electrónico. Vas a poder almacenar lo que es. Imágenes. Fotos y videos. En la nube. Y eso también. Está bastante. Bastante bien. De hecho. Igual. Puedes almacenar tus contactos. Y si los incrorencias con tu computadora. O cualquier cosita. Pues ahí va a aparecer toda tu información. Eso. Pues es la ventaja de Windows Phone 8.1. Y con este Lanix. Pues puedes acceder a todos esos servicios. Que te trabaja Microsoft. Lo negativo. Sinceramente. Que a mí no me gustó. Es la cámara. La de 1.3 está bien. Digo. No lo puedes exigir mucho. Pero la de 5. Sí. No me convenció. La verdad. Ahí sí le doy una tachecita. No me agradó. No me gustó. Se ve muy oscura. Se ve opaca. Eh. No me convence. Eh. Tal vez. Eh. Algunas personas sí les gustaría. Les gustó. Pero a mí lo personal. Esa cámara de 5 megapíxeles. Es no me agradó. El material es bonito. Pero sí lo veo como que un poquito bajo. Pero nada del otro mundo. Digo. Al final de cuentas. Todo se fabrica en China. Entonces. Es muy. No hay que ser tan exagerados con eso. Pero solamente. Lo que sí no me gustó. Fue la cámara. Sinceramente. Pero si tú quieres un equipo con Windows Phone. Que te permita acceder al 8.1. Con tus juegos. Eh. Sincronizarlo con tu Xbox Live. A lo mejor. Eh. Compartir con tus amigos con logros. Almacenar cosas en la nube con OneDrive. Todo este tipo de cositas. Este va a ser tu dispositivo. Que te va a permitir realizar todo eso. Sin ningún problema. Y algo que me gusta. Es que también tiene hasta Radio FM. Y se me pasaba a decir eso. Pero en fin. Se me fue el aire. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. El día de hoy. En este video de la sección de tecnología. Esperando que les haya gustado. Si fue así. Por favor. No olviden compartirlo. Que es lo único que siempre pedimos en mi humilde canal. Y nos veremos en otro video de la sección de tecnología. Saludos de su amigo. Compadre y buen compañero. Cactus Jack. Hasta el siguiente video.